Hola. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. Hoy los invito a que me acompañen porque hoy voy a festejar el cumpleaños de mi mamá. Aquí me encuentro con mi madre. Hoy cumpleaños. Estoy muy feliz y agradecida con Dios por permitirle otro año más de vida a mi madre. Eso es lo que yo deseo, estar junto a mi madre. Es lo más hermoso, lo que más deseamos con nuestras madres. Aquí se encuentra mi mamá. Hola. Estoy muy feliz y agradecida con todos y cada uno de ustedes que ven mis videos. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video porque estoy preparando una rica comida. Acompáñenme. Aquí está mi comida. Ya se está hirviendo mi comida. Aquí tengo tazajo porque aquí cuesta conseguir carne. Por eso nosotros comemos más carne de pollo. Cuando uno quiere carne de res, hasta que matan los toros, hay carne de res. Pero a mí se me antojó prepararle esta rica comida a mi mamá. Por eso compré tazajo. Es lo único que conseguí. Ya tengo mi verdura, calabacita, col, zanahoria, ejote, le eché cilantro, le eché hierbabuena, ajo, cebolla y aquí está su salsita. Ahorita le voy a echar la salsita. Tiene papa. Igual ya nada más que hierva otro poquito y ya ahorita voy a echar la salsa. Igual voy a hacer un rico ponche. Un rico ponche. Aquí tengo los tejocotes, como siempre que yo digo que guardo los tejocotes en su temporada. Lo voy a traer, los seco y aquí están. Este le da un buen sabor a mi ponche. Y aquí tengo manzana, aquí tengo las guayabas. Esto es lo que yo voy a echar ahorita. Le voy a echar azúcar, canela y caña. Pero voy a esperar a que hierva otro poquito mi tejocote. Pasas. Igual le voy a echar pasas. Ya es momento de echar la salsita. Ya, ya lo voy a negar. Le voy a esperar a que hierva. Ya lo voy a bajar, que hierva otro ratito más. La salsa tiene comino, pimienta, clavo y ajo. Es lo que tiene la salsita. Le voy a echar otro poquito de sal. Y ya voy a esperar a que hierva otro ratito para bajarlo. Ya se está hirviendo mucho mi tejocote con la caña. Este ya se está hirviendo mucho. Ya voy a echar la manzana. Le pongo las manzanas lavadito todo. Le pongo las manzanitas. Voy a echar las pasas igual. Le pongo las pasas. Chorra ahí. Chorra. Le eché las manzanas. Chorra. Voy a enrollar. Voy a echar... ...el azúcar. Voy a esperar a que hierva otro ratito. Ya... eyecha voy a echar la guayaba. Me lo voy a quitar en mi, la guayaba. Sí, aquí tengo, la guayaba... Tengo las guayabas, pero en un ratito lo voy a echar. Voy a esperar a que hierva otro ratito. Lo voy a tapar Mi comida igual se está hirviendo Ya vino mi hermano Aquí me acompaña mi hermano Hola, ¿qué tal? Así ya puedo poner el misterio Cuando nosotros hablamos nuestra lengua materna Pues ya le dije a mi hermano que se siente un ratito Estoy feliz porque mi hermano me vino a ver Les agradezco mucho por acompañar a mi hermana Por ver sus videos Ya lo invité para que me acompañe ahorita Para festejarle a mi mamá Voy a echar la canela Voy a preparar un rico pan o pie de plátano Los ingredientes que voy a ocupar son Cinco plátanos Dos tazas de harina de todo uso Tres huevos Criollos Una cucharada de polvo para hornear Mantequilla Polvo de canela Vainilla Vainilla La lechera Y pasas Esos son los ingredientes que voy a ocupar Aquí tengo mi coladera Y ya Aquí voy a echarme Harina Harina Son dos tazas Le eché una taza Y aquí voy a echar Otra taza Yo así preparo Este rico Pan de plátano A Alma le encanta Este pancito ¿Debería echar? Sí Mucho, ¿verdad? Sí Y aquí Tengo el polvo Para hornear Voy a echar Voy a echar La canela La canela La voy a revolver Así se prepara El rico Pan De plátano Esto lo dejo aquí Y ahora Voy a seguir Con Los plátanos Aquí tengo los plátanos Sí, mamá Voy a echar Ya Alma Me está ayudando En pelar Los plátanos Así Ya pasamos Viendo Aún se hace Aquí los niños Me están acompañando Mis Sobrinos Mis Ahijaditas Que siempre Me vienen a ver Estos Los plátanos Ya Los voy a Machucar Así Así se aplasta Esto Esto se hace Con las manos Lavaditas ¿Sí ¿Sí Es verdad Alma? Sí ¿Sí ¿Sí Es verdad Hija? Sí Vea Ya Así quedó El plátano Así quedó El plátano Ahora Voy a echar Los huevos Son huevos Criollos De rancho Estos son los huevos Que ponen Mis gallinas Son tres huevos Se revuelve bien Bien Ya Voy a echar Este Conce Mese Mónice Este Mónice voy a echar el royal este ya voy a echar la mantequilla derretida voy a echar la lechera voy a echar la lechera voy a echar la lechera y aquí voy a echar la vainilla y ya en otra cazuelita voy a juntar todo lo que es líquido con el polvo ya aquí tengo la cazuela aquí lo voy a vaciar voy a vaciar esta aquí igual lo que es polvo se va a vaciar en esta cazuela y así preparo este rico pan de plátano este sabe muy rico nosotros así lo comemos y ahora lo voy a revolver bien bien otra vez así ahorita voy a echar las pasas es muy fácil y rápido de hacer esto es súper fácil así comemos nosotros así preparamos esto yo así lo preparo para cualquier ocasión para un cumpleaños para festejar un aniversario o nada más como un postre para la familia cuando hace frío nosotros así comemos un rico pancito hecho por nosotros esto es muy rico y nosotros lo hacemos y voy a echar las pasas así se ve así queda esto se ve muy muy rico queda así así queda y esto lo voy a echar en otra cazuela porque esto lo voy a poner se cuece en la brasa esto se cuece en la brasa y aquí lo tengo así este ya quedó aquí con esta barra con esta mantequilla se me olvida su nombre por eso alma me dice el nombre de esto se llama mantequilla ¿verdad no? así lo he hecho alrededor todo bien para que no se pegue así así ya queda este rico pan de plátano así lo preparo en cazuelas así y ahora ya lo voy a vaciar en esta cazuela y ahorita lo voy a poner en la brasa abajo del comar está caliente mi comar abajo del comar lo voy a poner para que se cuece bonito así se prepara esto es todo artesanal todo es hecho nosotros estoy preparando sin horno sin licuadora todo artesanal esto así se prepara ya así quedó así todo bien bien así ahora lo voy a tapar ya lo voy a poner en la brasa aquí tengo brasa ya hay brasa aquí aquí lo voy a poner no voy a quitar el comar por lo que está caliente el comar por eso quiero que quede bonito mi pancito porque así lo preparo así se va a quedar ya estoy echando las guayabas aquí al panche me huele muy rico así se ve este conche 40 minutos después ya voy a hacer mi pancito así quedó muy espon muy esponjóncito muy bonito quedó en el cazuela esta es una delicia otra delicia de mis recetas que yo hago así quedó hasta se partió aquí quedó muy bonito el pan este quedó muy bonito salió muy bonito este pan de plátano ya aquí nos encontramos en familia para acompañar a mi mamá que hoy es su cumpleaños yo la invité estoy muy agradecida con Dios y con mi madre que está conmigo pues los invito a que me acompañen mi hermano Jorge aquí nos está acompañando él va a tocar unas mañanitas hola que tal amigos les agradezco mucho por seguir aquí con mi hermana ella preparó una rica comida para convivir acá con mi mamá ella está cumpliendo años y ahorita yo le voy a dedicar una mañanita a mi mamá que la quiero mucho y que Dios la bendiga siempre y así como estamos sentados acá ahorita en familia igual así vamos a seguir festejando a mi mamá les agradezco mucho por acompañarnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.